Después del gran éxito rotundo que tuvimos en nuestro primer mercado campesino donde tuvimos unas ventas superiores a los 15 millones de pesos queremos invitarlos este sábado primero de junio en el parque infantil desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde donde contaremos con artistas locales y por supuesto con los mejores productos del campo a la mesa los esperamos En el mercado campesino ustedes como barranqueños van a ver pollos, pescado, cachama van a ver bocachico, van a ver plátano de todas las especies huevos criollo, huevos semi criollos van a ver yuca, queso, comida porque hay muchos productores también que producen, hacen el alimento, lo preparan y lo llevan allá para venderlo La importancia de nosotros como pequeños productores que somos del campo de este campo de Barranca Bermeja tan hermoso es que ustedes como ciudadanos de acá, de la ciudad nos apoyen ¿Por qué? Porque con ese apoyo que nosotros recibimos que usted nos compre nuestros productos traemos un bienestar para nuestras familias mejoramos la calidad de vida podemos darle estudio a nuestros hijos Así que invitamos a todo el pueblo barranqueño para que nos apoyen para que lleguen este sábado y ojalá con el favor de Dios nosotros nos vengamos sin ningún producto